Sí, mañana a las 22 horas empieza una gran vela de boxeo en Tiu Puj, Club Hipólito Yrigoyen. Va a haber 10 peleas y yo voy de fondo por el título provincial de Córdoba. Mi rival va a ser Gonzalo Corinaldesi, de Alta Gracia. Viene invicto. ¿Cómo te preparaste? Me preparé, tuve un entrenamiento durísimo. Es la primera vez que llego a esta categoría, hasta los 56 kilos. Ya ahora estamos en categoría. Un gran esfuerzo, entrenando todo el mes, haciendo doble y triple turno. Es la forma para dar el peso, porque estaba en 63 kilos y yo no estoy acostumbrado ahora a tener 56 kilos. Pero bueno, esta vez había que prepararse a fondo y al 100% porque es por un título. ¿Y vos te sentís bien para la pelea? Me siento perfecto. Tengo un equipo bárbaro que me ha hecho una dieta muy buena. Y bueno, yo soy al pie de la letra, como debe ser. Y bueno, a descansar los horarios que había que ser, entrenar doble o triple turno. Es la única forma para llegar a esta pelea así, porque si no es imposible. Volvemos a invitar a la gente. Día, lugar, hora y precio de las entradas. Sí, bueno, esto está organizado en Tiu Pugio, en Club Hipólito Urigoyen. Va a empezar a las 10 de la noche, con 10 peleas. Y las entradas van a estar vendiéndose ahí en el club, en otros kioscos. Ahí en Tiu Pugio, la anticipada está a 80 pesos y después, el viernes de la noche, estará, creo que a 100 pesos. Éxitos para el combate. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Saludos a mi querido pueblo de Tiu Pugio, el club Hipólito Urigoyen, donde voy a estar. Y bueno, saludo a Villa María, que es donde estoy radicado. Y a todo el interior, que me vengan a ver, porque para mí va a ser un gran sueño, una gran pelea. Y este título, la verdad, siempre queda en Córdoba. Los campeones están todos en Córdoba y hay que romper esa racha. Esto tiene que quedar acá, en la zona nuestra. Así que vamos con todos. Los quiero el viernes de la noche, que me acompañen, que para mí es fundamental. Es lo más importante, el apoyo de todos que vayan a verme. Muchísimas gracias.